Hola amigos, miren, nos encontramos a uno de los fans de Elefante. ¿Cómo te fue acá en la lunada con Elefante? No, pues perfecto, muy emocionado, la dicha de conocer a todos y la verdad, impresionado con ellos. ¿Llevas muchas fotos con ellos? Demasiadas. ¿Quién es tu favorito? Todos. ¿Todos? Todos son grandes artistas, son muy chidos. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Ballesteros. Jorge, y cuéntanos, ¿cuál es la canción favorita de Elefante? Sí, si tú quieres, quiero ser, no sé si son muchas, pero... ¿Te sabes alguna? Sí. ¿Un pedacito de alguna? Ándale, cántale. Ay, no sé, los nervios me bloqueo. No hombre, un pedacito. Te regalo las estrellas, te regalo lo que quieras. Oye, qué bonito. Bueno, en acariciamesp.com vas a encontrar el video y ahí te esperamos todos los días. Un saludo para Acariciame. Saludos a todos. Gracias.